El Sabro Show Señores, buenas noches Yo soy Tania Baez y también formo parte de la gente nueva del 7 Muchos de ustedes no me conocen y esto es algo medio paradójico porque yo soy de aquí de la romana de la tierra del azúcar de la tierra del este y esta noche me siento muy orgullosa de estar presentando en el Sabro Show en mi tierra Gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos demostrar que nosotros con nuestros artistas podemos llenar el anfiteatro de altos de chabón Esta noche me toca presentar a una joven que llegó para triunfar ella llegó para dominar todo este ambiente artístico su estilo es sensual agresivo su hermosa voz pero sobre todo su gran calidad humana le hacen a ella una de las figuras más populares del Sabro Show Está lista esta figura popular querida por todos ustedes el Sabro Show Dariana ¡Suscríbete! 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 Te volveré a tener, abrirás las puertas de mi cuarto, entrarás y vestirás de amores para amanecer, para amanecer. Cuando, en las noches frías del invierno, tu calor se vierta en mi cuerpo, estaré tirada aquí en mi cama, sintiendo como quema tu piel. Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir, mujer, quítame un sueño si he de dormir, no lo permitas, y hazme sentir. Cuando, dónde, a qué hora te volveré a tener, abrirás las puertas de mi cuarto, entrarás y vestirás de amores para amanecer, para amanecer. Cuando, en las noches frías del invierno, tu calor se vierta en mi cuerpo, estaré tirada aquí en mi cama, sintiendo como quema tu piel. Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir, mujer, quítame un sueño si he de dormir, no lo permitas, y hazme sentir. Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir, mujer, quítame un sueño si he de dormir, no lo permitas, y hazme sentir. Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir, mujer, quítame un sueño si he de dormir, no lo permitas, No lo permitas, y hazme sentir. Tómame, siénteme, ámame, hazme esta noche sentir, mujer, quítame un sueño si he de dormir, no lo permitas. Que se hayan sentido muy bien esta noche con mi presencia, la canción AESA. 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 AISA. AESA. 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 A esa que sueña con tu amor Que cree causar temor Que espera que algún día Tú le hagas el favor A esa que tiembla sin parar Al escucharte hablar No es bien, no es nadie, es nada Que me hagas revelar Y es que ella no es mi, mi par No lo ha sido ni será Es una tonta que no sabe amar A esa le quiero hablar Y aclararle que jamás Suya tus noches será Y que soñándote, amándote Su tiempo perderá Y es que ella no es mi, mi par No lo ha sido ni será Es una tonta que no sabe amar A esa le quiero hablar Y aclararle que jamás Suya tus noches será Y que soñándote, amándote Su tiempo perderá Y es que ella no es mi, mi par No lo ha sido ni será Es una tonta que no sabe amar Gracias a ti